bienvenidos a este nuevo sorteo internacional que os he traído ya muchas veces aquí en el canal es un sorteo de un nuevo iphone 15 vale es un sorteo valorado en 1300 dólares que podéis elegir el teléfono móvil que queráis vale acordaros de que el enlace para participar lo encontraréis en la descripción del vídeo muy importante para participar es súper sencillo tenéis que iniciar sesión con alguna de estas redes sociales o con vuestro correo electrónico y una vez lo hayáis hecho tenéis que darle aquí vale a la acción a completar y ya estaréis participando en el sorteo como podéis ver simplemente va a pedir vuestro nombre de vuestro correo electrónico el modelo de vuestro teléfono y la dirección para que en el caso de que seáis el ganador o lo envíen vale luego le dais ahí a donde pone ahorrar que lo que pasa es que la página está traducida pero es continuar vale y ya estaréis participando en el sorteo por este teléfono móvil que podéis ganar vale cualquier tipo de duda que tengáis mi twitter estará en la descripción del vídeo es súper sencillo participar el sorteo finalizan 16 días en el canal también tenéis muchísimos sorteos más disponibles del nuevo iphone 15 tenéis también sorteos de playstation 5 tengo sorteos preparados también de varias tarjetas gráficas de patinetes eléctricos de tablets así que estaros pendientes aquí en el canal durante todos estos días vale porque tengo muchísimos sorteos preparados para que podéis participar es súper sencillo y podéis ganar un auténtico premiazo en el caso de que nos interese vale ya sabéis que lo podéis vender el tema de los ganadores es muy sencillo donde pone aquí incluye y recomienda tus amigos estas acciones desaparecerán una vez finalice el sorteo ya los próximos días pondrán el nombre de los ganadores aquí con su foto que tienen su nombre sus apellidos es súper sencillo así que no hay ningún tipo de complicación para estos sorteos vale así que nada nos vemos mañana con un nuevo sorteo suscribiros al canal vale ya que os interesa mucho este tipo de sorteo así que nada nos vemos mañana con un nuevo sorteo que tengáis mucha suerte y a participar chao chao